Jauwer Cotto confirmó la captura de al menos cinco elementos de la corporación pertenecientes a un grupo de exterminio en el oriente del país. Bueno, para ampliarnos esas declaraciones, Alonso Castillo nos acompaña en el estudio. ¿Qué más dijo Jauwer Cotto? Alonso, buenas noches. Bueno, amigos, también digo que como parte de las investigaciones abiertas, también habló sobre la detención de siete miembros del grupo de reacción policial acusados por el asesinato de ocho personas perpetrados en la finca San Blas del municipio de San José Villanueva, La Libertad, en el marzo del año 2015. Jauwer Cotto dijo que en total se han logrado la detención de diez sujetos pertenecientes a un grupo de exterminio denominado autodefensa, entre estos cinco miembros de la policía que operaban desde el 2014 en el oriente del país. Dentro de estos detenidos figura un inspector jefe, un subinspector, un sargento, un cabo y un agente, además de los otros cinco individuos. Entre uno de los últimos crímenes está la muerte de una menor de 17 años, quien incluso era sobrina de Luis Antonio Lara del Cid, presunto líder de la estructura. Ya uno de los cabecillas está detenido, me refiero a José Wilfredo Estrada, alias La Perra, este es el más importante cabecilla de esta estructura. El director de la PNC también se refirió a la detención de siete agentes del GRP, acusados de la muerte de ocho sujetos en la finca San Blas, que según la versión de la corporación se trató de legítima defensa y no de ejecuciones, como se está queriendo hacer ver. Porque estamos absolutamente seguros que nosotros actuamos en el marco de la ley, pero eso es totalmente diferente. El titular de la institución aprovechó para presentar a tres sujetos capturados por su participación en el asesinato del sargento Inverapaz San Vicente. De igual forma, cinco personas más por la tenencia, portación y conducción de armas de guerra en San Francisco Menéndez, Aguachapán. Jauber Cotto no decartó que existan más elementos de la policía involucradas en ese tipo de grupos de exterminio, aunque prefirió no dar más información para no entorpecer las investigaciones. Gracias.